De los productos Bañese llega Hola, ¿qué tal amigos? Soy Benito Camela Y este es un anuncio del nuevo producto que te brindará una mejor imagen Es Shampoo Zip Vamos a ver unos testimonios Oh, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pancho León Texico Antes de usar este maravilloso producto, era un perfecto imbécil Pero ahora, gracias a este maravilloso shampoo, sí, soy el alma de las fiestas Las chicas solo quieren danzar conmigo Gracias Shampoo Zip Te lo agradezco Shampoo Zip Con extracto de mamey, gordo lobo, hierbabuena y zempasushi Un producto meramente natural sin conservadores ni saborizantes artificiales Ay, fíjate que padre Oh, claro que sí amiguito Deja tu cabellera sedosa como melena de león en primavera Además, tiene un rico aroma a me engambrea Mmm, ¡qué rico! Y recuerden amiguitos, con Shampoo Zip Yo sí me baño Así es, como lo han visto Shampoo Zip te cambia totalmente la vida Nuestros clientes están ampliamente... Mmm, ¿cómo está el día? Con plastil Con plastil Bueno, seguiremos usando las características especiales de este maravilloso shampoo Buenas noches Estamos afuera de la casa de un prospecto a usar nuestro nuevo producto Shampoo Zip Vamos a visitarlo a ver qué opinan Buenas noches ¿Qué tal? Sí, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Venimos de la compañía Bañese Promoviendo nuestro nuevo producto Shampoo Pus ¿Usted se baña? No ¿Cómo está eso? No, no sé qué sé Bueno, ¿qué le parece si huele el aroma especial de nuestro shampoo? ¿Esto es bañarse? Sintí ganas de bañarme en este momento Mmm, ¿entonces acepta el reto de probar el nuevo shampoo Zip? ¡Sí! ¿Y qué se siente estar a punto de probar el nuevo producto de... Bañese? Pues si el problema de todo podré no probar es... Adelante ¡Oh my god! Me quedó super nice Y bien, ¿qué opinas del producto Shampoo Zip? No, pues está muy bueno, ¿no? Ya me siento una nueva persona Antes me miraban en el espejo y decía ¿Para qué me baño si me voy a ver igual? Pero yo con Shampoo Zip Todos los días Quiero bañarme Porque con Shampoo Zip Yo sin me baño En la compra de un Shampoo Zip Llévate de regalo de cortesía Un jabón B Berí jabón ¡Apájate a Madrid! Berí jabón Deja tu piel lisita como pompi de bebé Con Berí jabón ¡Olvídate de la piel de tu morongo! Llame ahora al 01800 Bañese Y pida su producto inmediatamente 01800 Bañese Esperando haberte convencido De este excelente productor Orgullosamente mexicano Shampoo Zip ¡Nos vamos! Pero sin antes Recordarte Que Yo con Shampoo Zip Si me baño ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!